Conferencia, reformas propuestas por el Poder Ejecutivo, dirigida a la sociedad jóvenes, adultos, micro, pequeños y grandes empresarios. Este sábado 7, este sábado que viene, de septiembre a las 5 y media de la tarde en Villa Campo Rico, kilómetro 15 de la Autopista Duarte, durante la entrada de los Alcarrizos, impartida por Guido Gómez Mazara, que fue el designado Indotel. En Indotel. Pero dicen, bueno, yo no voy a hablar de ese tema, ¿no? Porque ahí, como que ahí están barriendo, como que están barriendo. Es que todo el funcionario que llega tiene que poner la gente de él. Todo el funcionario que llega nuevo, si llegó, va a dejar los mismos empleados Hay empleados, por ejemplo. Dije que cogió una escoba y no. Entonces los amigos, los que trabajaron con Guido, Guido fue candidato presidencial. No, es que también va a ser. Y va a ser candidato presidencial. Si él no se maneja y empieza a dañar a los compañeros y él va a tener problemas. No, Guido tiene los pies de la tierra. ¿Cómo va a votar? A mí me simpatiza. Guido sabe lo que es el trabajo político. A mí me simpatiza Guido Gómez Mazara, porque es muy claro. Guido sabe lo que es el trabajo político en la bazooka. Tú como dirigente, que has trabajado todo el tiempo en el PRM, tú deberías estar mejor. No, pero vigúrate, yo soy de abajo. ¿Eh? Soy de abajo. Entonces, ¿esos son la gente de Guido? La de abajo. La de abajo. Yo espero que Guido, que ahora que me nombró a Cristal Acevedo en relaciones públicas, en prensa, en los medios digitales, ahora pues él le diga a Cristal, Cristal, mira Manny, mira Manny, mira Manny, que anda en un motorcito, vocero del Presidente de la República, que anda en un motorcito. Atención Guido Gómez Mazara, atención Cristal Acevedo. Gracias por la visita, Manny de León. Ustedes continúen con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50 y 1. Con oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social, donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico-profesional y de centros de rutas formativas, donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semillaje. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad1424.deo. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye, gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de...